Muy buenas chicos y chicas, soy Neiser y hoy estoy en una partidita de Heroes of the Storm Voy para arriba que se va a ir Murky, así que bueno, pues me voy a medio Tres medio mientras dos especialistas pusean Oh, se ha ido, uno Koreshonsky, ¿Quién es? Oh, Falstad Bueno, pues os traigo a Illidan Un personaje que está increíble Pero jodidamente increíble, ¿Eh? O sea, lo han dejado Increíble Lo han dejado Está leyendo el chat, ¿Vale? Que quieren ir solo arriba y medio, me parece correcto Aquí tres Está bien, tres aquí Pues se lo han dejado muy bien, nos No me van a dejar, hijos de gran puta Eh, lo han dejado muy bien ¿Vale? Nos enfrentamos a Carnicero, Malfurión Que ya lo habéis visto, Abazur Tirande y Chul Ojito, ojito Lo han dejado genial, ¿Vale? Le han hecho un rework Le han subido un poquito de vida Etcétera, etcétera Y está muy, 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 muy bien Pero muy bien Estoy, estoy pensando, ¿Eh? Estoy pensando, digo, ¿Me tiro a Malfurión? Bueno, pues eso Y le he estado dando muchísimo, ¿Vale? Así que una build que Eh, o sea He estado jugándole muchísimo Pero muchísimo Y está muy bien, ¿Vale? Mucha supervivencia Si tuviésemos a ese Ese pequeñajo Encima Pues Ya está Pues estaría genial, ¿Vale? Es una puta máquina De picar carne O sea, te lo juro Pero Vamos, vamos A por Malfurión, ¿Eh? Que si no Vale, 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 vale ¡Me cago en la puta, tío! De gilipollas Digo Llegaba por él Pero es que no, no, no No llegaba Me han hecho todas las torres Ah, no pasa nada, no pasa nada Venga También tengo el 4 Vamos a poner este, ¿Vale? Que podamos usar la Q En un enemigo Y Y O sea, en un aliado, ¿Vale? Solo héroe aliado No se puede Eh Usar en Ni en minion Ni en estructura Estaría Brutal Vamos, vamos a por este hijo Puta No, no, que no se me escape Que no se me escape ¡Hijo de puta! Vamos, vamos, vamos No, no, que no tenga la carga Que no tenga la carga ¡Uh! Digo, que no tuviera la carga Menos mal Me están pillando ventaja, ¿Eh? Me están pillando muchísima ventaja Tenemos Eh 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 Ventaja de nivel nosotros Porque Ya voy, ya voy, amigo Yo me lo tanqueo Porque El murky está ahí 24-7 Puseando, ¿Eh? ¿Quieres tanqueártelo, hijo? Ahí está, coño Vale, vale, vale Bueno, se han pillado terror No, no pasa nada Murky Ah, pulseamos abajo Aquí en plan 3 a muerte Luego Con el ulti Eh, gana mucho, ¿Eh? Eh Eh Sobra decir Que Sigue estando igual Eh Illidan Que en el early Pues no vale mucho, ¿Vale? No No nos vamos a engañar O sea Luego ya Va mejorando Ya solo Solo le faltaba eso, ¿Sabes? Que en el En el early Y en el late Fuese una bestia Vamos a hacernos esto Murky, bueno Yo siempre le he dicho Que Sí No cuentan mucho las O sea Siempre la gente dice Vale, si es que el murky No Eh No da experiencia Al morir Sí, sí que la daba, ¿Eh? O sea Al final se acaba anotando Un murky Bueno, 20 veces No sé como si Se nota Y mucho ¿Vale? Y no A mí no me gusta que Que mueran Y aunque sea un murky Está prácticamente Hecho para eso Pero Pero no Vamos abajo Porque parece que el terror Va abajo No, va por aquí Bueno, hola No No Movilidad Movilidad tiene Mientras Se entretenga Ahí Matando minions Y no Vaya El fuerte Yo lo Yo firmo ¿Eh? Muy buena Amigo Muy buena O sea Es buenísima Muy buena Amigo No sé si Si os habéis fijado Vamos a Por el terror Pero ha tirado El El La maceta Ahí Que no da A ninguna torre ¿Vale? Y Lo de Meternos en oveja Dentro ¿Sabes? O sea Aguesome Ha hecho bien Ha hecho bien Vaya tela Vámonos Es que la Q Es muy buena Por eso es muy buena Es muy buena Vamos a hacernos el campamento De De acá Vamos a quitarnos la Ahí está Hacernos aquí el campamento Luego el ulti A mi me gusta muchísimo Muchísimo Porque Por ejemplo Ahora mismo Estamos haciendo Este campamento ¿No? Le dejamos aquí un poquito En otro ataque Vemos que Se pegan aquí En En bot Tiramos el ulti Al de atrás ¿Vale? Al healer Que no se lo esperan ¿Vale? Entonces Es muy Muy de sorpresa Les pillas ¿Vale? Porque no lo está haciendo mal Por ejemplo Ahora me voy a ir A este campamento ¿Vale? Perdón A este campamento Ahora Por ejemplo Si se quieren pegar en mid Yo puedo ir Enseguida ¿Sabes? Estar un poquito atentos Al mapa Y ya está ¿Vale? No creo que mate Al chul O a lo mejor sí Pero bueno Vamos a hacernos esto Que es No importa Genial La han matado Genial Este como está de vida Está full Así que ni le tocamos Mata a murky Así que Lo menos malo Obviamente Prefiero que maten A murky Antes de que maten A cualquier otro ¿Vale? Por el CD Por el tiempo de De Que tienen de muerte Y tal Que pringao Muy pringao El carnicero Vamos ahí Tanquean los bosses Muy bien ¿Vale? Porque con la Con la W O sea con la E Perdón Es muy bueno ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas amigo? Pero amigo Que te puedo saltar Yo Puedo saltar de todo Puedo saltar todo No se lo esperaba Y eso es por el talento Que aumenta el rayo De la Q Un cojón y medio Voy, 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 voy Voy, voy, voy Y eso es una Bastante movilidad Por lo menos Eh Tema de Chasear a gente Y demás Va Eh Muy, 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 muy Bien O sea De 10 Porque es eso Muy difícil Que se te escape La gente de nivel 13 Vamos a poner Que la W Nos Nos Oye va Me lo como Por hablar Nos otorgue un 25% De reducción de daño ¿Vale? Va muy bien Me he tirado ahí Esa última Pues de gratis A ver ¿Hay alguno En plan caramelito O no? Mira 116 tenemos Eh Vamos Oye va Que no hemos cogido Esto Locos Coger esas ahí Uh Está aquí El tito azul Eh Aquí Porque Tienen Tienen sus Minions Aquí Vale, vale No está Creo que se está Haciendo un poquito Así de De daño El Malfu este Bueno No está Vale Hala Por ir a Por el Malfu Y al lado azul Es que ni le toco ¿Saben? Ni con un palo Jaja Pero estás preparado Que no podéis No podéis ¡Ah! Bien, 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 que buena Está muertísimo Y este madre lo mismo Vamos, es que es una puta Con un healer detrás, es que esto ¡Wow! Da un gustazo, macho Que lo flipas Mira, bien, bien, si os hubiera hecho más healer Pues lo había preferido, ¿no? Pero bueno Bueno, 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 este está haciendo un puto destrozo La virgen También tiene el 16 Este, ¿vale? Que cada 6 ataques consecutivos Al mismo objetivo Le metas un 6% De daño de su vida Bien, 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 bien Bien, bien, bien Mirad como tenemos todo, ¿eh? O sea, agüita Bien, por aquí ¡Oops! ¡Ayúdame! ¡No! Mal, bueno Hemos matado a Tirande Pero bueno No, yo quería que el Que el El Falta estuviese cerca Estuviese cerca para poder tirarle la Q Si no me habría salvado Pero bueno Tampoco pasa nada Porque él no No lo va a saber ¿Sabes? Este se ha puesto el horno Sinceramente El El otro ulti Muchísimo mejor Pero muchísimo mejor Y ahora que silencia durante 3 segundos Para Illidan O sea Lo tiras y te humilla Porque no puedes hacer nada No te puedes tirar la E Para que Esquive los ataques básicos No puedes escapar Porque tienes Estás Enrutado Y Y silenciado O sea Es Es brutal Pero bueno La gente Muchas veces Se pone los ultis Solamente por Por el daño Y por Por cuanto más daño hagas Mejor Pues no Muchas veces es Un poquito más de De utilidad Lo que consigues es Más daño Al final y al cabo ¿Vale? Porque Si tienes ahí un tío Quieto Un uno contra uno El carnicero con ese No se te escapa nadie Y el horno pues Un poquito Bastante difícil Bastante fácil De esquivar Solamente Te reservas Con Illidan Te reservas la W Para salir Y ya está No tiene más Estás muerto Bueno He caído justo En ¿Veis? Es que Llegas Llegas un montón De 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 rango ¿Sabes? Con el Coño Te quiero matar Coño Hola Vamos a por este Ya os digo Para chasear esto Es que es La jodida caña Es increíble ¿Quién ha muerto? No sé quién ha muerto Creo que el El murky puede ser Ahí no Creo que el 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 área del Del Malfurión Creo que es el área Del bicho este Tío Y me aparto Venga Venga Tenemos todas Es para estas dos Que luego nos faltan dos Si intentan ir Tiramos ulti Y del tirón Voy a hacer este campamento Por lo mismo Porque tengo ulti Vale Entonces Si quieren pelear Que están En super desventaja O sea No tienen nada que hacer Les ¿Ves como ahora? Vaya Quizá no haya sido Del todo bueno Yo creo que se lo podían hacer Eh Se lo podían hacer Y van a aguantar un poquito Bueno Que iban a explotar A Malfurión Perdón que me quedo sin voz Ops 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 Uhhh Bendita Q Que se lleve en el campamento Y su puta madre ¿Sabes? Bendita Q Es que es lo mejor Eh Porque no Mucha gente nos espera Nosotros aquí Eh A la retaguardia O sea Nos atiramos Atirando ¿Eh? Vamos 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 No me pueden matar Este ¿Dónde vas? Vale Ahí 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 Bien 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 Muy bien También Tiene nivel 20 Que este Este le ha hecho bien Eh Le ha tirado ahí En la maceta También tiene nivel 20 Eh Que Infliges un 20% más de autoataques Y Y Y además Ralentizan Vamos 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 Epa Me lo he comido Si no me lo como No soy yo Pero vamos Del tirón Del tirón Que le he tirado El ulti Pero Sin dudarlo Vamos 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 A por la tirande Que es de papelito Han tirado Saus Ahí va Stun Vamos No, no, no Paso de meterme Paso de meterme Que ya me ha pasado Que ya me ha pasado Vamos a avisar Esto creo que ya Esto lo hemos matado ¿No? Lo que pasa es que no lo hemos capturado Si efectivamente Lo que nos ha pasado Vamos al de arriba Lo he dicho Bueno La han matado Pero 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 lo he dicho Que Vaya Iros No hacen ni puto caso Vamos para allá Vamos para allá Que ya pingar Si, si, si Pero primero este Que es del enemigo Y ese le tenemos Le tenemos Eh Controlado Por decirlo De alguna forma Voy a ayudarle Porque si no Va a tardar 7000 millones de años Y aunque vaya EPS Vamos aquí A tanquear Aunque no usemos habilidades Pero bueno Vamos a morir Ahí está Bien, bien, bien Bien, bien Hijos Coger esas monedicas Están ya contra la pared Eh Murky O sea Es un personaje Pues eso Que Digamos que Que Eh Si Haces solo split push O te quedas ahí una línea En plan AFK Tanquea, coño Y Y bueno Si te sale bien Guay Pero Muchas veces se necesita El 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 Ayudar al equipo ¿Vale? O sea No es solamente ahí En una línea Pin, pan, pin, pan Pin, pan ¿Vale? Porque Muchas veces no Por ejemplo yo Con Murky no lo he tocado La verdad Nunca jamás La vida jamás He tocado Murky Todavía Pero lo tocaré Está pendiente Es de esas Cosas que están pendientes ¿No? Madre mía ¿Para qué tiras el ulti Para eso, hijo? La virgen Vamos a por esta Oh Oh Vale Me la ha cortado Pero no quería No quería Me han stuneado Y no No quería Vamos Máquina Hace Le tiramos aquí A quemarropa ¿Eh? Hijo de la gran Puta Un poquito La puta tirande La tirande tiene que estar de mí Hasta los cojones Luego del lago Hyperfocus Ah Gilipollas Está muerto Hijo Está muertísimo O sea Simplemente he esperado A que el boss Le Le diera lo suyo O sea No tiene más No tiene más ¿A quién se lo tira? ¿A tirande? ¡A quemarropa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué buena, Falstaff! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Si cuando el equipo acompaña Me cago en la puta Es que da Da gustazo ¡Intocable! Untouchable Mira, mira, mira Cómo le ponemos A la azul ¡Pum! Ahí va Que me echa ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Salí! ¡Ja, ja! Newbie Estoy intentando ¡Uh! ¡Qué buena! Estoy aquí Autoataques, eh ¡Uy! Que ya tiene el ulti Ahí, al carnicero Vamos a poner GG GG Ahí Siempre Está bien La verdad es que le ha hecho Muy bien el equipito Y es eso Si tienes un Healer detrás Es que Está Está genial Porque Si me Si pegas a Illidan Tienes un problema Pegas a Illidan Vas a tener Al healer curando detrás Y con la evasión y demás Va a estar muy cómodo Si pegas al healer Vas a tener Un puto bicho Dándote saltos 24-7 Y rascándote la espalda Que no veas O sea, es algo Increíble Un dopado, ¿vale? Algo así Vale Los talentos Talentos de nivel 1 Inmolación, ¿vale? Para que lo W Haga un poquito de daño de área Talentos de nivel 4 Que Muy importante este talento A mi de hecho Me parece de los más importantes Aumenta un 33% La Q Y puedes Saltar a los aliados Que no Minions Ni estructuras aliadas ¿Vale? Porque yo al principio digo Mierda, esto no funciona Esto no funciona Pero no Es que hay que leer la habilidad Un poquito, ¿vale? Las habilidades te curan Un 25% de su daño En esta rama También está muy bien Que en vez de un 40% Te curres un 60% De tu pasiva Sobre todo si Pues a lo mejor Tienes una Morales Puedes ponerte ese Ese tanque Yo me lo pondría, ¿vale? Porque te tira el ulti Y no te baja nadie Y con un Abazur también Con un Abazur Pareces una máquina De picar carne O sea, es increíble A la caza Es el talento que más me gusta Por la movilidad Vale, tiene bastante rango Y si lo mejoras a nivel 20 En mapas muy, muy Muy grandes O sea, es una movilidad increíble Por lo que os he dicho En la partida Estás en un campamento Haciéndote O sea, haciéndote el campamento Y tal Y a lo mejor están en mid Tus compañeros Se creen Ah, que son 4 Y le dan un está en base O lo que sea Ves que se pegan Tiras la R Al healer que está atrás O al DPS Una Haina O un Keltas O lo que sea Y no se lo esperan ¿Vale? Super Vamos, a mí me gusta Me gusta muchísimo Este para tener un poquito De aguante Que cuando lances la W Tienes un 25% De reducción de daño También tienes 16 Cada 4 golpes Contra el mismo objetivo Expliques un 6% De daño máximo O sea, un extra Un 6% de su salud Pegas muchísimo Tienes encima Abazur O sea, deleteas Y este Porque me gusta mucho Para que no se te escape Ya nadie Si era difícil Que se te escapase nadie Alguien Pues con este ya Imposible que se te escape nadie En este tratamiento Podéis mejoraros la ulti Y también El blink Si os hacen mucho focus Y tal Pues no está mal El blink Es el Es el de transportes El tema de ulti El otro también está muy bien ¿Vale? Te da vida Y te da velocidad O daño de ataque No me acuerdo ahora mismo Yo este me le pongo Para ir a por el healer Para ir a por un DPS Muy blandito Ir a por el Si digamos que hay una composición Muy tanky Dos tanques Y un Uther como support Y algo así Y yo que sé Y no puedes Ir a Muy claramente No tienes un objetivo Te pones el otro Que vas a hacer mucho más daño ¿Vale? Pues nada más chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado A mi me encanta Illidan Y esta no ha sido De mi mejor partida Ha habido estompeadas Que madre mía Es que Illidan no No Es que Era imparable O sea Era imparable A partir de nivel 7 A partir de nivel 10 Vamos a poner Es imparable Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Darle like Suscribiros Para no perderos ningún Vídeo que suba al canal Y nos vemos en el siguiente Chao No No Gracias.